Basta ya, vuelve a casa, go home. Pero le pregunté, ¿dónde es mi lugar? ¿Dónde una mujer como yo, que según enfrente de las cámaras, lo tiene todo, es feliz, su familia le da dinero, Jenny ya es famosa, Lupillo ya era súper famoso, teníamos dinero, teníamos todo, pero yo no era feliz? I felt like I was living two lives, sonriendo ante las cámaras, pero destrozada por dentro. I mean, gosh, by this time ya había usado muchas drogas, mucho alcohol, había tenido un aborto, y me había acostado con muchos hombres y con unas mujeres, you know? So dije, ¿dónde puedo ir donde alguien me pueda aceptar? Y como dijo, vuelve a casa, dije, yo no quiero volver con ese hombre. I was like, please, don't make me go back to him, me va a matar. Si vuelvo con él, me va a matar. Y, pero tampoco no quería volver con, like, to my mom's house y decirle, soy una fracasada. No, no aguante estar casada. Pero sentí que Dios me dijo, a la iglesia, ve a la iglesia. Ahí, todas las mujeres, todas, 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 tienen su lugar. No importa, no importa si eres, si es como tú, que fue muy promiscua, no importa si es el drogadicto de la calle, no importa si es el borracho de la calle. Y ahora que yo sé, like, que siento esto, esta paz y este amor, quiero dárselo a otras personas porque sé que hay más personas como yo allá afuera, sin juzgarlas, sino conociendo el dolor que causa el abuso sexual y el abuso doméstico y que alguien te trate tan mal. Me hice cristiana y el obvio, like, my husband, se molestó. Pero él me decía, tú solo vas a la iglesia para acostarte con los hombres. Oh, my gosh. You know, tal vez te acuestas con tal y tal. I'm like, he was just not okay. He was not okay mentally. Y dije, okay, ya me, ya me quiero divorciar. Sentí que, que estaba bien con Dios porque me estaba abusando y Dios no te va a tener ahí en una relación abusiva. Le rogué que nos divorciáramos y no quería. Y fuimos al mismo lugar donde nos casamos, pero esta vez duramos como dos horas allá afuera, él llorando y diciendo, voy a cambiar, ya no te voy a pegar, ya no te voy a hacer esto, ya no te voy a decir nombres. Pero yo le dije, me dejas ir a la iglesia en paz, you know, like, me dejas seguir a Dios, él me ayuda. Y él dijo que no. Dijo, no, no te voy a dejar ir. Entonces dije de no. No creo que quiso dañarme. Tal vez algo le pasó, you know. Extraño hablar con él y ya no le digo a Abel, obviously, because ahora Abel es mi mejor amigo, but estoy segura que entiendes, has tenido amigas o amigos que you just miss them. You know, he's a good guy, no lo odio, he's a really good guy and I miss him. Here's a good guy. Aas maurecia. ą. Aas maurecia.